Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El equipo de microfútbol de la ciudad de Tuluá consiguió una nueva victoria en condición de local. Los tulueños derrotaron a su similar de Pereira. El corazón del valle con su equipo de Tuluá gana Supergiros se viene consolidando en la novena Copa Nacional de Microfútbol. Fue así como el equipo tulueño se encargó de poner a palpitar los corazones de los asistentes al encuentro donde se enfrentó al equipo Pereira FC en el Coliseo Benicio Echeverry de Tuluá. Ganando el encuentro con un contundente 5-2, resultado que puso el equipo local en lo alto de la tabla del Grupo C. El club tulueño es para continuar el camino de la victoria este 17 de junio con el encuentro que se llevará a cabo entre Tuluá gana y Caldas FC. Partido que se disputará a partir de las 4.30 de la tarde en el Coliseo Benicio Echeverry y será televisado por Señal Colombia. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.